El Consejo de la Juventud de España asegura que los jóvenes continuarán emigrando a pesar de la leve mejora de la economía. Entienden que se trata de una mejora basada en el turismo y también en la construcción. En el Día de la Juventud dicen estar preocupados porque cada vez más jóvenes se van sin preparar su viaje y sin conocer el idioma. Alba celebra el Día Internacional de la Juventud en España, pero por poco tiempo. Pienso que es un poco pitorreo y somos una generación fuslada porque no tenemos oportunidades. Pasa los últimos días de vacaciones en casa de sus padres, aunque pronto volverá a Londres. Se fue allí hace dos años y medio porque en España no encontraba salida. Busqué de mi profesión, busqué en el Gadis, busqué en Zaras, busqué en todo tipo de comercio y dije, bueno, creo que es hora de irse. Como ella, miles de jóvenes españoles se han marchado en busca de trabajo. Eso se llama movilidad exterior. Hasta un 40% más ha tenido que hacer las maletas desde que empezó la crisis y las organizaciones no ven fin al éxodo. Igual es no sé por la inercia y demás, igual es porque todavía no hay esa recuperación que predican. Si no ha cambiado el modelo de país que queremos o el modelo de país que nos están generando, es complicado que cambie la percepción sobre el exilio. Con una España que continúa llevándose la medalla de plata en paro juvenil europeo, cada vez son más los jóvenes que se marchan sin estar preparados. Un poco más en pañales, la verdad. Estamos viendo como esa es la gente que más se proclive a sufrir o de tipo de abusos laborales. No es el caso de Diego. Licenciado en Administración de Empresas, trabaja en una tienda de ropa en el extranjero. Entonces pues siempre frustra y siempre te encuentras también un poco perdido. No sabes realmente qué estás haciendo y no sabes a dónde vas. Hoy la ministra ha felicitado a los jóvenes en un comunicado. Cumplimos. Dice que seguirán trabajando por ellos para que tengan más oportunidades. Un mensaje de esperanza en el que no ha habido ni una palabra para los que ya no están en España.